Tati, ¿me dejas un ratico tu tablet? ¿Y por qué te la tendría que dejar? No tienes por qué dejármela, solo era porque mi móvil está apagado y mi cargador lo tiene mamá. ¿Tú quieres que te la deje? Pues vuelve a entrar y pídemela por favor. Vale. Tati, ¿qué? ¿Me dejas tu tablet un ratico por fin? No, nena, por fin no. Me la tienes que pedir por favor. Vuelve, vuelve. Vale. Tati, ¿qué? ¿Qué? ¿Me dejas tu tablet un ratico por favor? Así me gusta, pero ahora tienes que decir, por favor Tati, yo sé que tú eres buena y que tengo a la mejor hermana del mundo. Por favor, Tati, además yo sé que tú eres buena y yo tengo a la mejor hermana del mundo. Si quieres que te la deje, tienes que hacer una última cosa. Tati, ¿tati? Tati, ¿me dejas un ratico tu tablet, por favor? Claro que sí, claro que sí, enana, claro que te la dejo, toma. Eh, nena, pero ten cuidado de ella. Y además te la dejo un ratito que luego yo la necesito para hacer las tareas. Sí, Tati, yo voy a tener cuidado para que no le pase nada, me voy al salón con mamá. Cuando te hagas falta, viene y me la pide. Por cierto, al menos di gracias, ¿no? Gracias. Esta niña, cuando quiere algo, es un ángel. Mía, tira la puerta. ¿Te has pedido permiso a tu hermana? Sí, mamá, me la has llevado un ratito. ¡Hombre, que estás aquí! Sí, te he dicho que me vendría aquí con mamá. Mamá, ¿qué he pensado? ¿Una cosa muy rica para merendar? ¿En qué has pensado? ¡Un chocolate calentito! ¡Mmm, qué rico! Mía, ¿tú quieres un chocolate calentito? Ella, no va a querer ella a San Paboyo. Sí, mami, yo también quiero chocolate. ¡Qué rico! Toma, tenis tu tabla. ¡Mía! ¡Mía, cuidado! No, Tati. Mi tabla es tu calentito. ¡Muy bien, Tati! ¡Pero eres tonta! Mía, ¿estás bien? ¡Uf! ¡Pero cómo eres tan torpe, mamá! ¡Me acabas de romper la tabla! ¡Sí que eres torpe! ¡Siempre vas como una loca para todos lados! ¡Pero qué manera son de esa tabla! ¡La tu hermana! ¿No has visto que un accidente? ¡Pues si se ha roto la tabla! ¡Se ha roto! ¡Te preocupas más por la tabla que por tu hermana! ¡Tati, me he caído sin querer! ¡Mamá, pero es que no te das cuenta! ¡Siempre vas como una loca! ¡No es de ni miramiento! ¡Me acabas de romper la tabla, tío! ¡Y otra vuelta! ¡Oye! ¡Pero es que mamá! ¡Me has roto la tabla! ¡Pues si se ha roto la tabla, te aguantas! ¡Se queda sin tabla! ¡Claro! ¡Pues ya estamos! ¡Me aguanto con la tabla rota! ¡No me aguanto! A ver, ¿qué van a hacer esas maneras de hablar y de hablar? ¡Ya! ¡Para de discutir! ¡Tati! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Si es que era una manata! ¡Todo lo rompe! ¡Yo sabía que no te la tenía que dejar! ¡Pues sí! ¡Lo siento! ¡Ha sido sin querer! ¡Ya está, mía! ¡No pasa nada! ¡Se ha roto la tabla! ¡Se ha roto la tabla! ¿Te duele algo? ¡Sí, mami! ¡Estoy bien! ¡Con mi paga de todos los meses! ¡Cómprale una tabla nueva! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Venga! ¡Voy a hacer chocolate calentito! ¡No! ¡Yo ya no quiero chocolate! ¡Cati! ¡Pero sí! ¡Tómate el chocolate calentito! ¡Que ya le he dicho a mamá que con mi paga te compro una tabla nueva! ¡Ah! ¡Que ya no quieres chocolate! ¡Pues come mierda! ¡Tira para arriba! ¡Venga, para tu habitación! ¡Pero ya! ¡Encima! ¡Encima que me rompe la tabla! ¡Es la culpa mía! ¡Ya está! ¡Claro! ¡Ya está! ¡La culpa mía! ¡Mamí! ¡Ha sido sin querer! ¡De verdad! ¡Me he tropezado con el escalón! ¡Tú sí, yo sí quiero chocolate, ¿no mía? ¡Sí, yo sí quiero chocolate! ¡Tati! ¡Tati! ¡Por fa! ¡Baja, tomaste el chocolate! ¡Perdóname! ¡¿Qué te he dicho que no quiero chocolate?! ¡Ya le he dicho a mamá! ¡Que con mi paga te compre una tabla nueva! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Es que si yo tuviera tabla, pues te la daría! ¡Pero no tengo! ¡Que sí, vale! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí! ¡Que con tu paga me he comprado una! ¡Que sí! ¡Carmela, de verdad! ¡Carmela, de verdad! ¡No me estás ganando, Carmela! ¡Carmela, de verdad, Carmela! ¡Niña! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Qué pasa, mamá? 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 Vale, vale, vale. ¡Mamá, por tío! ¿Pero qué es lo que pasa? Que me acaba de llamar la tía Carmela de que le ha tocado un viaje pero no pueden ir que si queremos ir nosotros ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y dónde? ¿Y eso dónde? ¿Dónde? 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 Muerte, Julia Muerte, Julia ¡A la Maldiva! ¡A la Maldiva! ¡Tani, tu sueño! ¡Lo que siempre has soñado! ¡Era de Maldiva! ¿En serio? ¡Mi sueño! ¡Mi sueño! ¡Mi sueño! ¡Mi sueño! ¿Pero cuándo? ¿Mañana? 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 No, nos estás engañando mañana No, te estás quedando con nosotras Que no, que no que no te estoy mintiendo que no es ninguna broma que es verdad Mami ¿Y el cole qué pasa? Por el colegio no os preocupéis que yo el lunes a primera hora llamo al director y le cuento ¡Dios! ¡Y encima no! ¡Aaah! ¡Ay! ¡No vamos al instituto! ¡Dios! ¡Qué guay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos a preparar las maletas y taparnos todos, todos! ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Gracias! ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Hasta que se ve la historia de la caída! ¡Espero que os haya gustado! ¡Y nos vemos en la próxima historia! ¡Nos vemos desde las maldivas! ¡Adiós! No, no tiene... Me dejas tu tabla un ratito Me dejas tu tabla un ratito Mami, con mi paga de todos los meses Cumplaré Solo a un Me he hecho daño de verdad, tío Pues que he pensado que puedes hacer una Pero como es tan tope, me acaban de romper la tabla Mamá, me acaban de romper la tabla Mamá, pero es que no te das cuenta que siempre va como una loca No tiene ni... Positas Muy bien, judítero Pues es la que ha sido la historia de esta semana No, ¿cómo se llama? Joder